¿Qué es el curso de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento? El curso de Diagnóstico Prenatal es el curso de Diagnóstico Prenatal que nos ayudaron a mejorar y homogeneizar el diagnóstico en las diferentes maternidades de la provincia y en los centros específicos que tienen ecografistas. Un tipo de estudio, la ecografía obstétrica que ha cobrado gran auge en la detección de malformaciones y de problemas en los bebés. Ayuda a prevenir y ayuda a tratar con tiempo la patología fetal en el momento del nacimiento. Las capacitaciones son muy importantes y son necesarias y más en esta área que ha cobrado, como te decía, tanta importancia en los últimos tiempos. Esta capacitación nos permite a nosotros hacer derivaciones cuando notamos que a una ecografía no está bien su bebé en una mamá y poder derivarla a esta gente que ya es especialista en detectar esta patología en la panza de la mamá. Hoy por hoy estamos formando nuestros médicos de acuerdo a la necesidad que tiene el sistema y vamos a seguir promoviendo lo que es capacitación continua en todos los recursos humanos del sistema provincial.